amigos este lo que está aquí en el canal hemos estado revisando algunas conductas y actuaciones cotidianas de todos nosotros de cualquier persona de cualquier civil y hemos llegado a conclusiones como esta mire nunca responda de inmediato a una pregunta tómese su tiempo para pensar bien en la respuesta porque generalmente cuando quieren hacerlo a usted decir algo que no debe decir o que no quería usted decir cuando le formulan preguntas a bocajarro para que las conteste de inmediato tómese su tiempo hay muchísimos trucos para no contestar de inmediato uno de ellos es algo así o bien quitarse los lentes mirar si están correctamente limpios y volvérselos a poner pero en ese lapso que está usted revisando sus lentes más bien está usted pensando en lo que va a responder a la pregunta que le formularon porque de su respuesta depende que ellos logren o no logren lo que quieren o que usted logre o no logre lo que quiere por eso le recomendamos aquí en este canal y cuando le pregunten algo no responda de inmediato tómese su tiempo busque cualquier truco para dilatar la respuesta para darla un poco más al rato más después dirían los niños para que no lo tomen a usted en curva este es su canal de estilo que nací yo soy ricardo domínguez